Amílcar, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, muy bien. Compartamos esta plática. Muy bien. Amílcar, usted forma parte de la Comisión Nacional de Arbitraje en la parte técnica. ¿Cuesta ser parte de esa comisión en medio de un gremio que está siendo atacado duramente por parte de la crítica y del público? Es difícil por el hecho de que como departamento técnico es el responsable de la formación. ¿Se siente responsable de lo bueno y de lo malo que hacen ellos entonces? Sí, tengo que asumir responsabilidad como cualquier entrenador, por decirlo en ese caso, de las acciones positivas, que son muy pocas para recordar, y negativas, que son muchas. Eso en cierta manera sí afecta. ¿Y el balance suyo cuál es? Exactamente, con justicia. En cuanto a rendimiento, estamos en un... Valóralo de 1 a 10. De 1 a 10 estamos en 7. ¿Quién nombra a los árbitros? La comisión. ¿Qué es la comisión? ¿Quién la dirige? La dirige el doctor Jorge Arias. El doctor Jorge Arias es un miembro del comité ejecutivo, porque así lo expresan ahora los... No tiene que ser un experto en arbitraje. FIFA, porque puede ser cuestionado en ese sentido. ¿Por qué un doctor, un médico, con todo respeto, maneja una comisión tan técnica? Porque es un cumplimiento de alguna disposición de FIFA. No es porque la federación lo quiera hacer así. Es una dirección ejecutiva, digamos, de una comisión técnica. Sí, porque lleva un propósito. El hecho de ser un miembro, que un miembro del comité ejecutivo sea parte, sea el presidente de la comisión de árbitros, lleva un propósito. De que él es el enlace entre comisión y federación en cuanto a la necesidad para no estar enviando a alguien al comité ejecutivo diciendo, necesito esto para hacer esto. Sino que hay un miembro del comité ejecutivo que él tiene la autoridad para resolver. ¿Qué tiene que ver Alfredo Hawit en esto? Ninguna cosa. Nada. ¿Pero es el secretario de la federación? Sí. ¿Puede sugerir? Pero para recibir información que se le pueda enviar o solicitar información que considere la federación. ¿Puede sugerir, y esta pregunta por las declaraciones de Yankel el sábado anterior, puede sugerir a Alfredo nombrar determinados árbitros para determinados partidos? No. La comisión de árbitros es un ente autónomo, técnico autónomo. ¿Volvería a nombrar a Armando en un partido en donde esté Maratón? Si la comisión lo decide, tiene que ser así. ¿Pero usted lo sugeriría? Lo podría sugerir. ¿Después del episodio del sábado? Es que, si analizamos lo que pasó el sábado, ¿es el incumplimiento de la ley o efectivamente es un error? De 1 a 10, ¿cómo fue el arbitraje de Armando? ¿Pero Armando? Sí. 8. Esa es la determinación que llegó el departamento técnico. ¿Dónde están fallando más los árbitros? Porque asumen una responsabilidad de bajo rendimiento, aunque usted lo valore en 7. Que 7 no es exactamente un bajo rendimiento desde mi punto de vista. ¿Aceptan un bajo rendimiento del plano arbitral? No, no lo aceptamos. Aceptamos el punto de donde sí necesita exactamente el árbitro, ese es el aspecto psicológico. Pero técnicamente, el otro día, en el Motagua Olimpia, un gol muy mal invalidado de Motagua. Una pelota que no ingresa desde mi punto de vista y que la dan como válido. Dos balones que no salen de la línea y que la dan como que sale de la línea. Y unas expulsiones totalmente injustas. Eso no es un plano psicológico, es cero o no cero. No, no, y esto es muy de acuerdo. Por ejemplo, y es muy determinante en el resultado. Si tienen problemas psicológicos, si tienen el diagnóstico, si tienen ubicado el problema, ¿qué están haciendo para resolver ese problema? Estamos tratando de contratar o de buscar el apoyo de institución o de personas que nos puedan ayudar. O sea que ustedes están en la parte de la solución del problema, porque ya tienen la otra parte, que es ubicar el problema. Exactamente, ya lo ubicamos. Es difícil, pero la federación tiene recursos para contratar a una persona de una institución que pueda mejorar ese plano. Exactamente. Pero si usted me dice que están tratando de contratar, ¿cómo lo debo entender? Están buscando el recurso financiero, pero la federación ahora, estamos clasificados a un mundial. El problema es que la federación nos da un presupuesto y ese presupuesto ya está establecido. Con dos preparadores físicos, uno en Tegucía y el país, otro en San Pedro Sula. Este, con otros gastos inherentes que da para el desarrollo del arbitraje, está buscando la federación convenios con la universidad en el sentido de que los alumnos que hacen su servicio social en esa especialidad nos puedan colaborar. Suena interesante. Pero es el caso, vea. Pero el tiempo apremia a militares de ediciones. Exacto, exacto. No creo que deban demorar tanto si la solución está a la vista. Exacto. Incluso si fuese fuera de un convenio en el plano financiero, nada justifica que no lo hagan. Porque tenemos que contratar mínimo tres recuerdos de que no podemos contratar uno solo para Tegucía. ¿Y cuál es el costo que está teniendo el impacto negativo no tener ese presupuesto? Exactamente, es bastante. Es bastante. Entonces es poca la inversión económica. Exactamente, yo creo que necesitamos un poco más. El problema está a la vista para resolver. Exactamente. ¿Y qué le ha dicho Calleja? ¿Qué le ha dicho Jowit? No, es que ellos están apoyando ese tipo de solicitudes que está haciendo la Comisión de Árbitros. Pero ellos lo están viendo más en el hecho de buscar para aspectos de costos, que si tenemos el apoyo de la universidad en Tegucigalpa, en San Pedro, en Ceiba, es más fácil todavía el de tratar de llevar la persona a que... Porque la situación psicológica, el trato no es de venir a dar una charla, es de convivir como lo hace la Federación de México, en el cual tres psicólogos están como árbitros internamente para conocer las interioridades de cada uno de ellos y sacar una conclusión. Bueno, esta comparecencia lo compromete a ustedes que tienen diagnosticado el problema, tienen a la vista la solución, lo comprometen en el sentido de que si no vemos progreso, por ejemplo, para la otra temporada, porque ahora estamos en marcha, está por terminar y la solución no es mágica tampoco. Debe de haber una mejoría notable de aquí en adelante, ya sea en el plano financiero faculte esa posibilidad o el plano de los convenios. Claro, tenemos hacia futuro y hacia inmediato que resolver este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos las personas que hacen funciones de árbitros en las cuales nosotros conocemos que aparte de estar pensando en su necesidad particular como familia, tiene que estar pensando en el trabajo arbitral. En general, hay directivos que piensan que hay en el fútbol del soborno, el factor del soborno para que vaya y haga un trabajo determinado. ¿Cómo desvanecer esto, Amilcar?